Pero bueno, Ugly Disco denso emocionalmente Como todos los de Slow Tide Y es disco que no pertenece al universo del hip hop Ya Es un disco que tiene cosas rapeadas Slow Tide para quien no lo conoce Es un rapero inglés Arranca con una violencia Ese disco que es espectacular Espectacular Por favor, hablemos un minuto De la canción con la que parte Porque Sí, sí, sí Esa weá de que parte Diciendo básicamente Necesito que pase una weá Como que cambien las cosas Hablé con mi terapeuta Me dijo, tranquilo, tranquilo Y la weá me dio más rabia Concha tu madre Sí soy Es demasiado fuerte Y es una bomba Y es eso Es como de repente Muy claramente no va a ser un disco de rap Sí No, encima es re Contra re mega personal Ese primer tema Sí Y si yo creo que Slow Tide El disco Vamos a hablar de eso Es un artista Que uno de los grandes atributos que tiene Que es extremadamente personal En sus letras Y acá no pierde eso Y es complejo Porque Lo que pasa con Slow Tide Es que Desde El segundo y tercer disco Son momentos tremendamente Complejos de su vida Porque es una vida De Un Drogo adicto Básicamente Asumido Lo dice él Yo no tengo idea Que se toma Incluso acá habla De sexo adicto Ya un pibe Con complicaciones Depresión Ansiedad Tendencias suicidas Y A la vez expuesto A salir de gira A vivir de la música Así Sí Fama Polémicas O sea Básicamente Ser un personaje público Con mucha exposición Desde un Con una vida Que no se Que no la puede controlar Digamos Entonces Tanto el disco Como este Son muy caóticos El primer disco Vía como una especie De biografía De slow tie Hasta llegar hasta ahí Entonces había como una narrativa Más clara Y claro De repente es Dentro de lavarropas Nuestro querido amigo ahora Entonces De ese lugar Es muy complejo Este disco Desde lo psicológico O sea El cuadro Es heavy Pero bueno Partiendo por lo musical Es un disco Es un disco De punk Básicamente No sé si es exactamente Art punk Si es Pink punk O lo que sea Pero Seguro que ya no pertenece A el mundo Es más Es más Yo diría Que es un disco De folclore Británico Este El folclore De Inglaterra Es Esto Rock De pubs Y borrachos Asquerosos Que parecen salidos De transporting Ese es el folclore Y la tradición De identidad Británica Y Slotice Se ha caracterizado Siempre Por ser Muy Británico Así que eso Yo diría Género Folclore Británico Y hay Encontrás géneros De rock Y de punk Por igual Y Y sonido De Manchester Y sonido De Liverpool Y sonido De Londres Y Muy La idea Que encarna Totalmente Slotice Y que mucha gente Lo usa como Un insulto Clasista Hacia él Casi De hooligan Digamos Es un estereotipo De clase baja Inglesa Que vive Borracho Queriendo Se cagar A piñas En la esquina Básicamente Que es lo que son Los hermanos Gallagher Un poco Es de clase Obrera Muy cabeza Sí 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 No Entonces eso A nivel sonido Tenés de todo Tenés industrial Tenés Tenés Pankis Más hardcore Más post-punk Más art-punk Tenés Flor de Mix Hay un poco de rap Justo estaba por decir algo Y se me cayó el internet Pero iba a decir Esto es un disco De un Julian Sí Sí Totalmente Julian Lo mismo está diciendo Agustín De hecho Este es el disco De un Julian Eso iba a decir Y justo Exploté Pero volviste rápido Sí Totalmente Y eso es algo Sensacional de Slotay Que le queda bien Y en sus discos anteriores Incluso había cosas Fuera de hip hop Siempre Dormann Era un temazo Mega rockero Producido por Muramasa Y el segundo disco Incluso tiene un Buen pedazo Que no tiene nada que ver Con el rap Acá ya directamente Hay dos temas Como tal Que uno puede hablar De hip hop De hip hop Bien británico Que siempre combinó Con básicamente La historia del rock británico Y demás Y otras Ramas De la historia De la música británica Pero musicalmente Tenemos un disco Súper distinto Que me parece Súper fresco Porque claramente Es una lectura Muy juvenil De todas esas tradiciones Porque ya hoy en día Son tradiciones Y aún así Me parece que Lo primero que me viene A la cabeza Digamos por ejemplo Feli Colina Que es un disco Como el Valle Encantado Haciendo carnavalitos Y distintas formas De folclore Del norte de Argentina De repente Claro Son composiciones Hechas y derechas De esos géneros Que incluso son Bastante más viejos Que los que está tratando Slowtay Pero el hecho de Se nota que hay una matriz Joven En la composición Que no significa Que ponga un sintetizador Cósmico O que le ponga Un 808 Sino por cuestiones Códigos Inherentes A la actualidad De la generación A la que pertenecen Y a las formas Musicales de hoy Que quizá No las puedo explicar O tendría que pararme A decir Bueno Este estribillo Slowtay dice esta palabra Tantas veces Por ende Eso tiene más que ver Con lo que se hace hoy Que no es la gracia Pero me parece Que se nota automáticamente El sonido O sea Acá tenés un tema De De industrial Que no es un tema Que podría haber salido En los 90 Miguel dice Yo mientras lo escuchaba Sentía que era una expresión Contemporánea De alguien que creció Escuchando Pixies Y Wizard Sí Yo creo que hay Absolutamente Muchísima música Británica Acá Muchísima Muchísima Todas las bandas clásicas Britpop Pop rock Todo 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 Pop punk Hasta de rock gótico Diría que Que de alguna u otra forma Están En la forma en la que se expresa En la forma en la que suena Pero como digamos Más o menos subliminalmente Más o menos explícitamente Están Y Es súper atractivo Porque de repente Habiendo hoy en día Muchas bandas de rock Muy zarpadas Muchas bandas de punk Muy zarpadas En Inglaterra Nadie suena así O sea Incluso el último disco De Idols Que tenía cosas industriales Y demás Se notaba Que era un disco Tocado por una banda Con influencias Particulares Como Eso Podía señalar Una banda Que había hecho Algo parecido Con esos instrumentos ¿Entendés? Y acá es low type Obvio que hay gente Que ha hecho cosas así Pero No sé A mí me resulta Súper súper fresco Y Y muy genuino Es como Eso Es el disco Que haría un hooligan Digamos En el sentido de Si hay que imaginar Un sujeto inglés Conjetural De los suburbios De Inglaterra Criado con inmigrantes Y Con borrachos Y Escuchando la música Que se escucha Allá en la radio Y en los pubs Y demás Lugares De De la cotidianidad De lo De la marginalidad Británica Que sale low type Porque tenés eso Tenés un pibe Que Rapea sobre viste Grime Que Sobre viste Trap Sobre alguna que otra cosita De UK Drill Creo que estoy casi seguro De que hizo Sí, sí Hice unas pares Y A la vez un punk asqueroso Sí Y es una idiosincrasia Más británica Que la mierda Tenés Ahí un tipo Que Estuvo Toda su adolescencia Escuchando A Los Pistols Estuvo Escuchando A los Stushis Estuvo Escuchando A Talking Heads ¿Entendés? Joy Division Todas esas cosas Y se las Chupó Como si fuera Una esponja Mientras Se chupaba Como si fuera Una esponja 80 tazos De birra A lo cual Era lo más amable Que podemos decir Yo creo Que lo interesante Es eso Que no suena Copiarla Ninguno De todo eso Es una gran Licuadora De la historia De la música inglesa Pero no es una copia De nadie Ni de Fato Ni de Seed Vicious A mí Justamente En ese sentido Lo que me llama La atención Es que Es como si fuera Un disco De slow time Más banda De hecho Estoy seguro Que después De esta weá Como que Lo van a llamar Para hacer Un tiny desk En algún minuto Como está Pintadísimo Pero Pero La diferencia Es que Hay bandas Efectivamente Constituidas Que tú puedes Reconocer A cada uno De sus miembros Que son Mucho menos Interesantes Y mucho más Monotemáticas Que este disco La La selección Ya sea De sesionistas O Derechamente De estilos musicales Justamente Alcanza Esa frescura Que menciona Al Agustín Porque Es capaz De variar De Canción En canción Y de composición En composición Tanto En términos De que Muchas veces Te encontré Con cosas Mucho más Post-punk Con una Estructura Mucho más Más popular Y más tradicional En ese sentido Más de radio Como derechamente Hay cosas Que se van En la locura En el grito En el espacio Muy fugaz Y todo Sí Y al mismo Tiempo Eso se conjuga Con que La La lírica Está Construida De una forma Que es muy Que es una locura Al final Porque Por una parte Se permite Expresar Los desvarios De manera Súper Súper Explícita Ya sea En términos De Las ganas Que tiene De consumir En términos De Las conversaciones Que tiene Con la marioneta Que son Increíbles En el Fuck the puppet Creo que se llama La canción Fucking puppet Pero al mismo Tiempo Todo eso Toda esa Toda esa Rabia contenida Todo ese Proceso Medio Autodestructivo Todo También ese Saneamiento De Emociones Especialmente Relativos A Expresar La miseria Dentro de La La pérdida De 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 Pareja En un Minuto Que Que algo A lo que Le daba Fuertemente En algunas Canciones Todo eso Se conjuga Dentro De Una Básicamente De un Grito De unas ganas De expresar Todo Con una Violencia Muy Muy Desbocada Como que Creo Creo Que Este disco Yo lo Parearía Con el Melt My Eyes De Denzel Curry En el sentido De que Los pondría Como una Especie De Yin Yang Porque Además Justo Justo Slow Tie En 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 ese Disco Al final Satoichi Exactamente Pero Lo hace De una Perspectiva Igual Como que Ya se Notaba Que Slow Tie Estaba Haciendo Cosas Raras Como que No Tenía Tantas Ganas De Ser Un Rapero Particularmente En el sentido Más Tradicional Del Término Y eso Que se Soma En el tema De gorilas También De hecho Si 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 Claro Como que Desde hace Un rato Es lo Y se Nota Y Justamente A partir De esa De esa Colaboración Y A partir De hacer Este Como Esta Comparativo Finalmente Creo que Son dos Discos Que te Hablan De Cosas Muy Similares Que Tienen Que Ver Con Básicamente Una Una Pequeña Crisis De La Mediana Edad Y Básicamente El Tener La Incapacidad De De Solventar Tus emociones Por ti Mismo Y Con la Presencia De La Terapia De La Necesidad De De Querer Depurar Las Emociones Para Que Desaparezcan Pero Con dos Rutas Muy Diferentes Por un Lado Buscando La Sabiduría Como Un Elemento De Sanación Por otro Lado Buscando La Autodestrucción Como Un Elemento De Sanación Entonces Creo que Es Reinteresante Porque Al final Con los Dos Me Identifico En Términos Del Malestar Pero Evidentemente Me Identifico Con Uno Mucho Más Que Con Porque Chiquillos No hay que Consumir Cocaína Eso Es como Voy a decir Félix Yo lo noto Este disco Como O sea No tanto Porque No sé No sé Qué tan Será el estado Mental De De una Persona Drogada ¿No? Con esa sustancia Pero Lo siento Como que es Un Desahogo Completamente Borracho En Mayor Parte Del disco Es como Un tipo Que está Completamente Doblado Del alcohol Y está Pasando Por todas Las etapas Esa De De Tristeza Dentro Del alcoholismo Tenés Momentos En los que Estás Completamente Desbocado Hasta Que llega Hasta El último Tarro Que el último Tema Te parte Porque Es Tristeza Pura Es como Ya cuando Estás Con el último Jarro Estás Llorando Ahí Así Te siento Maldito Slotay De los Cojones Si A mi Las sensaciones Encontradas Que tengo yo Con el disco Es que Es un disco O sea Me preocupa mucho La salud mental De Slotay Porque acá Demuestra Que está Muy mal Que los temas Donde Él Quiere ser Como positivo Son muy Manotazo De Hogado Y Yo lo siento Muy mal Y me hace mal Porque Lo que yo Más aprecio De Slotay Es que es una Persona Que al menos A mi Por ciertas Similitudes De Personas que yo Conozco con él De mías con él Digamos Como que Identifico mucho Lo que aparece en él Y en su obra Y en sus entrevistas Y demás Muchas actitudes Muchas acciones Está muy mal Totalmente perdido Y Las soluciones Que buscan encontrar Justamente Son mutilarse Eso no es para nada sano Y obvio que No voy a decir Que el disco es malo Porque Tiene que encontrarse Un terapeuta mejor O hacerle más caso Al terapeuta Estoy hablando Bien del disco Casi Es un disco Que te transmite Un montón El tema Que yo no quiero Que me transmitan Preocupación Por el artista Y en general Por eso mismo Porque le he generado Mucho cariño Slotay Claramente El artista Con el que más Me escariñé En el mundo Así como Con una relación Casi parasociada De que eso De que me pone Triste Genuinamente Que esté así Y no porque Yo sea el ser humano Más sensible Del planeta Y que escucho Un músico triste Como el 90% De los músicos Y me pongo Así de mal Pero este disco Es muy fuerte En ese sentido Está partido Al medio Está hecho trizas Y lo veo Incluso peor Que antes Y lo más me preocupa Es eso Lo que vos decís Feli La solución Que él encuentra Es Regalarse Digamos Cortarse una pata De vomitar No hay un autocuidado Ni de casualidad Ni de casualidad Ni de casualidad Y eso Es súper genuino Porque como vos decís En esas situaciones Uno lo mejor Lo que encuentra Es Arrancarse las pestañas Como tratar de ser parido De vuelta De ser un big bang De alguna manera Y no Obviamente No No se hagan Un puerto Eso Y además Lo que sí Ya Puedo criticar Como más De lo artístico Creo que este disco Está demasiado Basado En Sensaciones Particulares En momentos En Pequeños O sea En estallidos Grandes En realidad Pero individuales De una sensación Bueno Hay feel good Bueno La sensación La necesidad Así fatal De sentirse bien Y convencerse De que uno está bien Cuando no lo está Y cosas así Como muy puntuales Cuando a mí Por lo menos Lo que siempre me pareció Lo mejor que lograba Slow Time También en equilibrio Con estos momentos Era en general Engausar una narrativa Más profunda O sea Un equilibrio Entre las dos cosas En realidad Es lo que siempre Lo hizo genial Y acá creo que está Medio desbalanceado Hacia lo Hacia lo instant Hacia lo inmediato Si se quiere Hay dos Tres temas Son los que peor Los que Más a fondo van Y como más desarrollo Conceptual Uno es Never Again Se llama Que es En el que se pone Tremendamente Honesto Para hablar de La expareja Cita diálogos Posiblemente Citados Tal cual Y hasta cita Una escena Muy fuerte Y muy real De que ya Pasados los meses De la separación Y demás Y sabiendo que está Con otro tipo Vi una noticia De un femicidio En una relación A la cual Una pareja De gente de la misma Con características Similares El hombre había Matado a la mina Y él Llamó al hermano De ella Para ver si Si No la habían Matado a la ex Digamos Lo cual Habla Por supuesto Paranoia Y demás Pero Una cosa Muy real Y que por supuesto No es lo que Suele Contarse Digo No es lo que Va a hacer Bad Bunny En un tema De haberse Separado Ya habiendo hablado Acá De que Bad Bunny Es un gran Hacedor De canciones De separación Ahí creo Que logra Mucho La magia De Slowtie Esa esencia De realmente Llevarte a lugares Muy profundos Y muy reales De situaciones Bueno En realidad No es una situación Extrema Es una separación Un duelo De pareja Pero lo lleva A tal punto De sinceridad Que de repente Es una película Pero es una película Muy basada En hechos reales También el último tema Como veníamos hablando Y demás El Fuck It Puppet Tiene como esa cosa Muy genial De tomar una idea De la terapia Justamente De como vos Tienes en tu cabeza Alguien que te dice Fuck It Y hace que no te importe nada Y una discusión De él Con esa voz Esos pensamientos Intrusivos Ahí hay como También una búsqueda Lírica al Piola Pero por momentos Se nota que es un disco De hecho por una persona Está totalmente desesperada Y Y acá quiero matar Un Bueno El mito está muertísimo Es una estupidez gigante Pero cada tanto Hay que repetirlo La idea de que La gente drogada Y la gente deprimida Y la idea de que De gente Con ideas suicidas Hace mejor música O mejor arte Este disco Si él estuviese Mejor de la bocha Sería un disco Mil veces mejor Estoy seguro Además de que Igual Obviamente Lo más importante Es que la persona Esté bien Y la salud mental No el buen arte El buen arte Es totalmente Prescindible Y además Es otra prueba De que Todos los problemas Que yo le encuentro A este disco Se explican Porque es una persona Que está perdida A pesar de eso Logra hacer un discaso Un disco Que a nivel sonoro Es una bomba Es súper único Que Como veníamos siendo Encausula Sonoramente Y Y desde el lugar Donde habla Es una identidad Muy clara De la cultura británica Y a la vez Se sale el estereotipo Y tiene sus propias cosas En esta Sinceridad extrema Y por supuesto Los casos De que ya no es Un desconocido Sino que es un rapero Famoso Y nada Logra hacer un disco Creo que gracias Mucho gracias A los productores Que fluye genial Que es una bomba Que tiene la oración Justa Que todos los temas Tienen sus cosas Peoras Pero cuando uno Se pone a leer la letra Digamos Bueno Lautay tiene que es muy claro Cuando habla Entonces tampoco hace falta Tanto subtitularse Si lo queremos Plantear así Pero cuando le pones El oído fuerte ahí Te das cuenta De que Hasta las manos De contradicciones Y no contradicciones Que lleven al crecimiento Sino de que se nota Que es una persona Que un día Está desesperada Por morirse Otro día está desesperada Porque pase algo bueno Otro día está desesperada Por drogarse Otro día está desesperada Por no drogarse Nunca más Y Y es terrible Y es muy serio Que me lo cuiden A la slow day Por favor Que se cuide a él Y que lo cuiden En su entorno Y dentro de toda esa maraña Por supuesto Aparecen sensaciones Súper viscerales Y fuertes Cosas con las que Incluso uno Que no está En una excitación Por suerte Igual Se puede empatizar Y puede verse reflejado En duelos En agonías Y demás Pero estamos Hablando De un caso Extremo Yo No sé Por qué Los ingleses Están Yo ya siento 90% De la música Británica Es para pegarse Un tiro Hagan algo Las escuelas Pongan Terapeutas En las escuelas No se hagan algo Dejen de arreglar Dejen de arreglarle Los dientes Arreglense la mente Si boludo Boris Johnson Hace algo Mucha lluvia Estos boludos Hacen la música Más deprimente Del planeta Boludo Ni los suecos Boludo Mucha lluvia Mucho todo gris Ni los japoneses Te hacen algo así Ya boludo Si yo entiendo Que llue mucho Pero dejate O sea Yo entiendo Que tienen que comer La garcha Que la comida Pesa todos los días Pero No No Es muy fuerte O sea Esa hueá de la carbonara Un disco así Bajonero Como el de Porridge Radio El de Black Country New Road Estos discos que son Discos que a mí me encantan Que me parecen musicalmente Muy meritorios Super atractivos Pero que no los quiero escuchar Porque hacen mal Porque Y con esto no estoy denunciando Slow Type Por reflejar lo que siente Si no digo que naturalmente Va a reproducir Pensamientos tóxicos Y demás Una por triste Y Una por triste Y en general Hay que estar muy bien De la bocha Para no caer en esa Porque si no Al menos yo Como tipo medianamente Vulnerable A ciertos discursos Y por haber estado cerca De la depresión Y demás Me dejo llevar a veces Y me quiero cuidar Entonces Nada También es un momento En el cual La salud mental Interviene Ante el arte A veces Es que Culeado Yo te digo El último tema Me encanta Y lo voy a seguir Escuchando Pero Me duele mucho Como te digo El último tema Culeado Es Destructivo Es durísimo Es durísimo Y es tan relatable Boludo Es como Ah Boludo Culeado Claro Cuando baja La La mega ansiedad La depresión Las adicciones Y demás Igual te encontrás Claro Con tristezas Más palpables Para Repito Para que no estés En esa situación Y te mata Te mata Te mata Te mata No me tiraste una buena Amigo Un centro Un centro Te pedí Claro Amigo Me hacés tres boleros Después dame una guaracha Me entendés Pero bueno El disco Es una genialidad total No es Tremendo el disco Tremendo Ojalá que Este más O sea Me duele No lo quiero escuchar Me entendés Los temas A ver el disco Me duelen también Es tan bueno Que no lo quiero Escuchar nunca Claro Sí La acabó Sí En ese sentido Ponte tú Yo creo que Un disco Que se me hace Un poco Se me hace Más consistente Que Tyron Por ejemplo El disco anterior Pero Como que con ese Igual tenía dudas A veces Sobre todo musicales Este disco Me parece que En ese sentido Es como que No sé Es más propositivo Es más constante No por ello Es monótono Entonces Como que finalmente Va Va Se define muy bien Como obra Pero justamente Lo complicado Es que Esa definición Como obra Es como la mierda Es finalmente Masticar rabia Masticar pena Masticar coca Entonces Al final Se convierte Pareciera que Un viaje Solamente De ida En términos Conceptuales Como el disco Parece como que Va a terminar De una forma Tragiquísima Y de repente Como que Le baja Toda la droga Y bueno Termina No tan mal Pero termina mal O sea Si fuese Digamos Subiendo En términos Si el tracklist Estuviera Ordenado De manera Diferente Y terminara De Menos drogos A más drogos Yo diría Como bueno Este disco Es póstumo ¿Cachai? Como Porque Tiene un Un nivel De 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 bajeza En términos De autoconcepto Que es terrible Y Y pasa Entonces te creerías Que claramente Se la dio Hasta que Quedó muerto Es que es súper gráfico Pues súper gráfico Como que Al final La idea De la narración Lo hace muy Desde la perspectiva De un Del yo Y Y Finalmente Eso produce Esta Esta imagen Que mencionaba Agustín De que Sluta Es un tipo Muy Muy O sea No sé si Increíble El término Porque igual Busca ser Un tipo Relativamente Desagradable A veces Pero Si Si respecto Al que uno Puede llegar A sentir Mucha empatía Empatizante Exactamente En español No existe La palabra Relatable Claro Pero Pero si existe El Así Soy Claro Así Soy Sí Gracias a Dios Que básicamente Es lo mismo Pero Pero claro Justamente Como está Esta idea De que La escritura Es tan personal Y tan Tan poco Ficticia Incluso En términos De que Basta con Escuchar Dos entrevistas O leer Por ahí Alguna que otra Cosa en la prensa Y Y Y uno llega Muy rápido A saber Que las cosas Muchas de las cosas Que cuenta Son efectivamente Cosas que 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 Le sucedieron Y Y por ende Uno asumiría Que eso acá También pasa Como que No estoy De acuerdo Porque Ya directamente Con el disco O sea Leyéndolo Es Incluso Demasiado Gráfico Como para Que tengas Que buscar Igual Si es verdad Es como que Yo me lo trago Igual Sin buscar Si es Porque En ciertos puntos Es muy Muy Explícito En el sentimiento Hoy tuve De googlear Si no había Matado a la ex Boludo Dije No puede ser O sea Claro Yo también Me querría Suicidar O sea Es como Tremendamente Complejo De ser Que asesinen A tu ex No No pasó eso Por suerte No asesinaron A la A la ex De Lo Pero si No Es muy Realista Eso Habiéndote Relacionada Con gente Que estuvo En situaciones Similares O habiendo Estado Uno De cerca De Depresión De De Tener suicidas Adicciones Etc Si O sea Yo nunca Dudé Pero si Igual Las entrevistas Están buenísimas No hablamos Nada Del concepto Del disco La idea De ugly Como cierta Búsqueda También creo Que no lo hablamos Porque No es tan fuerte Creo Por lo mismo Que vengo diciendo De que Es un disco Muy caótico Y confuso Y que no Llega A tantos Puertos Como Como Slotay Lo hubiera Como Slotay Lo hubiera querido Pero como esta idea De bueno También defender Cierta Cierta cosa De quererse A sí mismo Hay como una idea De convencerse Un poquito De que bueno De que La fealdad Es un constructo Social Y que los Cáneros Hegemónicos Son Deconstruibles Por supuesto No es De un barco Académico Lo dice Sino De De bueno No voy a ser feo Porque vos me decís Yo soy feo ¿Me entiendes? O en todo caso Aguanten los feos O soy un feo lindo Se diría Por acá en Argentina Es como Es como La cuestión de feo Desde el mismo punk Por eso supongo Que también Toma todo el punk Subirante el disco Sí Sí Yo creo que es muy punk En el punk lo feo No es feo Como que lo feo Lo que da Es el escupirse En los recitales El Romperte todo El típico Punk británico De los 80 Que no tenía dientes Y tenía así Y estaba todo Inflado con Moretones Por todos lados Sí Yo creo que hay Una reivindicación Ahí Encarado un poquito Desde la Desde la salud mental Si se quiere Pero Ahí creo que está En alguna de las fallas Del disco También No alcanzar A lograr esos conceptos Muy a fondo Cosa que no lo juzgo O sea Bastante buen disco Hizo Para lo mal que está Al pobre pibe Pero bueno No le pido más No para nada No le pido Que le dé más Vuelo a la terapia Exactamente Por favor menos Le pido por favor Mucho menos Sí Sí que se reúna Que se junte Con gente Que lo cuide Ahorita argentina En las habanitas Sí Yo Boludo acá tengo Mirá Ahí tengo una cama Para vos Nos pedamos Ahí Te podés venir Te hacemos de comer Te cuidamos No te damos droga Te llevamos la cancha Claro Somos cosas sanas No te damos No te damos No te damos